Soledad Atsompa. Ver, los cuatro presuntos secuestradores capturados en este municipio la tarde del jueves, fueron quemados vivos por una turba de habitantes enardecidos que los sacó de los separos de la cárcel preventiva en donde los mantenía bajo reguardo elementos de la Policía Municipal. Los hechos ocurrieron entre la noche del mismo jueves y madrugada de este viernes por lo que personal de la Fiscalía General del Estado acudió a tomar conocimiento para dar fe de los cuatro cadáveres. Proceder al levantamiento e iniciar carpeta de investigación para el esclarecimiento de los hechos. De acuerdo con allegados a las investigaciones, dos de los muertos presentan disparos de arma de fuego en la cabeza, por lo que antes de ser inmolados fueron ejecutados. Los cuatro cadáveres se encuentran en las instalaciones del Servicio Médico Forense, SEMEFO, en calidad de desconocidos. Asimismo fueron asegurados tres vehículos que también fueron quemados y son señalados de ser los utilizados por los fallecidos para presuntamente cometer sus fechorías en la zona serrana de Aculchingo y Soledad Atsompa. En un boletín emitido por la Secretaría de Seguridad Pública, se confirma la versión de que los cuatro presuntos secuestradores intentaron privar de su libertad a dos profesores que recién habían terminado de trabajar y regresaban a sus domicilios. Las personas del rumbo se dieron cuenta y enfrentaron la situación llevando a cabo la captura de los hoyoxisos, quienes fueron remitidos a los separos preventivos en un intento por salvarlos, sin embargo decenas de personas los sacaron y en plena vía pública lo lincharon y terminaron quemándolos. Cabe señalar que tras la captura de los presuntos secuestradores, unos 4.000 habitantes de 22 comunidades serranas acudieron al lugar para cerciorarse que no se les dejará en libertad. Destacar también que para ingresar a Soledad Atsompa fue necesario un operativo especial por parte de elementos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Seguridad Pública del Estado y de la Policía Ministerial Acreditable, ya que en un inicio de los hechos los habitantes de daban acceso a ninguna autoridad.